Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Angeli Boyer y Sebastián Rulli protagonizarán telenovelas de brujería y reencarnación. Hace unos días la feliz pareja se fue de viaje a Nueva York a disfrutar de unos días después de que la actriz finalizara las grabaciones de Amor Invencible. Una de las parejas más queridas del medio del espectáculo volverá a ser mancuerna en la pantalla chica. Angeli Boyer y Sebastián Rulli serán protagonistas de la nueva versión de la telenovela llamada El extraño retorno de Diana Salazar. Estoy feliz de contarles que estaré protagonizando junto a Angeli Boyer la adaptación de la icónica novela El extraño retorno de Diana Salazar, que llegará en exclusiva a VIX en el 2024, escribió el actor argentino en una publicación que subió a sus redes sociales. Esta novela, que marcó un momento muy importante en el mundo de la televisión, tendrá su adaptación 35 años después. Y Esther Feldman será la encargada de modernizar el proyecto estrenado en el año 1988 que protagonizó la famosa actriz mexicana Lucía Méndez. ¿Qué tengo que ver yo con tu destino? Voy a arrebatarte el amor que en otra vida me robaste. El extraño retorno de Diana Salazar mostrará el amor prohibido que tienen Leonor y Eduardo en el siglo XVII y donde ella muere. 400 años después, resucita bajo el nombre de Diana. La novela llegará en el año 2024. Angeli Boyer y Sebastián Rulli, quienes son parejas desde hace casi nueve años, han protagonizado juntos cuatro telenovelas. Teresa en el 2011, Lo que la vida me robó en el 2013, Tres veces sana en el 2016 y Vencer el pasado en el 2021. Esta será su quinta telenovela juntos. Ahora nuevamente estarán juntos en esta nueva versión de una telenovela que protagonizó en su momento Lucía Méndez, Jorge Martínez, junto a Alma Muriel, Alejandro Camacho, Carlos Cámara y Patricia Reyes Espíndola en los roles antagónicos. Este melodrama es recordado por su sorprendente final. ¿Y a ti qué te parece que Sebastián y Angeli hagan esta nueva versión? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.